Contento, contento por la oportunidad que me ha dado UPN de estar en su institución. Es un gran compromiso para mí, un gran reto en lo personal. Dejamos en el pasado lo hecho y traemos nuevas expectativas, nuevas metas. Y bueno, contento por comenzar esta nueva etapa del fútbol después de esta pandemia. Ser llamado a la selección y bueno, con la motivación al 100 para ir a tratar de pelear un puesto siempre. Sí, ha sido un poco complicado para mi persona porque hemos venido recuperándonos de una lesión y bueno, a la vez luchando por retomar el ritmo. Sabemos que no es fácil, no solo para mí, sino para todos, pero bueno, de a poco ya llevamos un mes en el equipo precisamente cumpliéndolo hoy. Y bueno, con esa ansiedad de jugar, pero siempre comprometidos a prepararnos al 100 para cuando nos toque tratar de dar lo mejor. La meta siempre es ir a pelear un puesto, dar el máximo, el mayor esfuerzo y tratar de aprovecharlo. Creo que cada entrenamiento ahora a alto nivel es de ganancia para nosotros. Tratar de sacarle el máximo para retomar el ritmo con que quedamos antes de que comenzara esta pandemia. Y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad que me da. Poder estar en esa lista representa un orgullo bastante personal. Es algo por lo que he venido trabajando desde pequeño. Lo he soñado y ahorita, gracias a Dios, se me da la oportunidad de poder asistir. Y representando al equipo, pues, tratar de dejar lo mejor de mí para dejar una buena impresión. La verdad es que me llenó de bastante emoción. Estaba en mi casa y yo literal lloré de la emoción porque es algo que no me esperaba. La verdad es algo que, como te digo, es un sueño. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad y bueno, a aprovechar y a disfrutar el momento.